Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Los tres jugadores que le quiere robar el América a Santos Laguna. Santos Laguna se ha convertido en uno de los mejores equipos formadores de jugadores mexicanos y extranjeros en la Liga MX en los últimos años. Es por eso que dentro de las Águilas del América siempre voltean a ver a la plantilla de los guerreros para reforzar su plantel. En la comarca lagunera se encuentran tres de sus objetivos de mercado para conseguir la tan ansiada 14 en las vitrinas del Nido de las Águilas. Fernando Borriarán. En caso de que el uruguayo llegara a la Ciudad de México procedente de Torreón, sería uno de los bombazos del mercado, debido a la calidad con la que cuenta el charrúa, además de estar convocado en la prelista de Diego Alonso con Uruguay para Qatar 2022, sin considerar que es uno de los jugadores más valiosos de la Liga BBVAMX con 9 millones de euros. Omar Campos. El lateral izquierdo canterano de los guerreros ha subido su nivel de manera radical en el 2022, afianzándose como el dueño de todo el carril izquierdo en la comarca lagunera y uno de los mejores exponentes en su posición, por lo que su estadía en Santos se prevé que sea corta y emule lo hecho por Gerardo Arteaga y Jesús Angulo. Eduardo Aguirre. El mudo Aguirre es uno de los mejores delanteros mexicanos dentro de la Liga MX en la actualidad, por lo que su valor ha aumentado de manera drástica tras su participación en Tokio 2020 con la selección azteca. El nacido en Aguila ha sido buscado por otros equipos en los últimos semestres, siendo el último de ellos las Chivas de Guadalajara, pero ahora podría ser que su futuro sea con su odiado rival, las Águilas de la América. Por lo que, Santos Laguna corre el riesgo de ser desmantelado para el clausura 2023. El cuadro de Santos Laguna corre el riesgo de ser desmantelado para el clausura 2023 luego de lo realizado el semestre pasado por Eduardo Fentanes. Todo parece indicar que se pueden enfrentar a la salida de algunos futbolistas de su plantilla que han llamado la atención dentro del mercado. Elementos que terminan contrato o bien, estaban en calidad de cedidos dentro de la institución. Sin embargo, sería un serio problema para los laguneros, quienes han estado en descontento con la afición debido a la falta de resultados. Sobre todo porque su dueño, Grupo Orleji, ha tenido éxitos con el otro club que ostentan, los rojinegros del Atlas. En tanto que en el rubro de las altas la realidad es que pocos nombres son los que están sonando para el equipo de la laguna. Otra situación que resulta bastante preocupante y deben trabajar desde la dirección deportiva del equipo. De esta forma, Santos Laguna corre el riesgo de ser desmantelado para el clausura 2023. Se prevén muchas salidas dentro de la institución. Sobre todo porque los rumores nuevamente están rondando con gran insistencia alrededor de los futbolistas del equipo guerrero y que dependerá en gran medida de las gestiones para que se hagan realidad. Están los casos de Eduardo Aguirre, pretendido seriamente por las chivas de Guadalajara y que parece la opción no desagrada al futbolista. Por otro lado, Cruz Azul está dispuesto a hacer un esfuerzo por Mateus Doria una vez más y en esta ocasión ambos futbolistas se irían por 4 millones de dólares cada uno. Finalmente están los temas de Franco Pisicillo y Leonardo Suárez, mismos que terminan su préstamo con el club lagunero. Uno pertenece al Montevideo City Torpe de Uruguay y el otro a las Águilas de la América. Por ninguno se tiene contemplado pagar la opción de compra.